Sí, tal cual lo estipula la ordenanza, tuvimos una jornada el viernes y en este caso quería agradecer especialmente a la familia de Carlos Paz Unido porque esto ya se vino programando, se vino trabajando con todos, cada uno estuvo pensando a ver qué estrategia hacer, hemos conseguido los cartones de manera gratuita, algunos reciclados, se juntaron todas las familias con las tenazas, los alambres, todo para empezar a llegar bien al día viernes y la verdad que muy contentos porque esto tiene que ver con lo que es la esencia de Carlos Paz Unido, el mismo día, la noche, veíamos que se bajaban de los autos, toda la familia tenía su escalera que habían traído de su casa con el mate porque la verdad que nosotros lo vivimos así, se genera una energía hermosa, una energía de unión que nos lleva al 30 de junio acompañar a Daniel Gómez Gesteira y creo que bueno, que toda esta militancia, todo lo que se forma, de que cada día uno va sumando un poquito más, un granito de arena, nosotros lo hicimos así en el 2011, en el 2015 y lo estamos reiterando ahora en el 2019 pero muy contentos con la convocatoria y especialmente agradecer a la familia de Carlos Paz Unido porque lo hace de manera desinteresada, así que muy hermosa la convocatoria y bueno, y acá estamos con mucha fuerza. ¿Están distribuidos en todos los barrios de la ciudad? Sí, hicimos una estrategia de distribuirlos en todos los barrios de la ciudad, la verdad que esa noche hizo mucho frío pero la convocatoria fue muy muy buena y eso, ¿no? De rescatar que lo hacen de manera desinteresada, que estamos para apoyar todo lo que necesite en este espacio de Carlos Paz Unido, a los que necesiten realmente alguna información, también tenemos los búnker abiertos mañana y tarde, es importante esto, ¿no? La movilización, el movimiento y que la gente se acerque de esta manera, ¿no? Genuina y es lo más importante, es la esencia de Carlos Paz Unido.